Y ahora si, el paralel funcionando con el Open Group, el ITG Alpha 7. Es mi maquetita. Ya, ahora si, probando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Funcionando toda la maqueta. Vamos a probar con otra conexión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.